Estamos trabajando, hemos trabajado y tenemos que seguir trabajando, todavía no está listo. ¿Tuviste que cambiar el motor, cambiar algún repuesto o no? No, el motor no, se revisó y bueno, estamos, cargamos unas cosas en el carburador y queremos ver, controlar el punto y corregir si podemos mejorar un poquito. El tema, hace un rato hablamos fuera de cámara, no desesperarse, tres carreras, tres, cuarto puesto. Sí, sí, no desesperarse y tener confianza de ir más adelante, yo creo que se puede. El problema mío es clasificar, me cuesta mucho clasificar y bueno, tengo que remontar de atrás. Pero yo creo que clasificando un poquito más adelante, va a ser más linda la carrera y los voy a poder pelear más. ¿Eso a qué se debe? ¿En el caso tuyo? ¿El chasis por ahí no da? No, se ve que no tengo referencia, quiero hacer la vuelta rápido y me voy afuera. Hay que hacerlo más tranquilo y bueno, voy a tratar de desesperarme, más valen las pruebas libres, que tenemos tres vueltas que son pruebas libres, ver el tiempo y después en clasificaciones corregir un poco, a ver, para ir más rápido, ¿no es cierto? Para ir fuerte y rápido. Exactamente, es decir que para el domingo está todo listo, falta solamente hacer alguna pruebita nada más, ¿no? Sí, hacer unas pruebas, a ver si podemos mejorar, que le falta un cachito, yo creo que va a mejorar. Ahí comamos el calor, mejoró un poco y bueno, me voy a jugar también con una relación un poquito más corta a ver qué sale. El otro día, bueno, en la última fecha, estuvieron los veteranos, los pilotos veteranos, ¿tuvo tu viejo también, Eduardo? Sí, di una vuelta, mi papá dio seis vueltas y bueno, después por todo lo que pasó, una alegría enorme que haya subido de vuelta al auto. ¿Se sintió bien? Me decías un ratito que no quería hablar, pero se ha sentido bastante bien. Sí, se sintió bien, estaba un poco asustado, pero andó bien. ¿Es verdad que hizo una mejor vuelta que la tuya, no? Supuestamente sí, lo único que me lo ahogó el auto, tuve que estar un rato acelerando porque estaba ahogado. Pero digo, una alegría para ambos, ¿no? Para la familia también, porque después de todo lo que fue el trasplante, bueno, de todo lo que ha sido tu cooperación, que él pueda subir un auto es importante, ¿no? Sí, sí, entre todos los chistes, gracias a Dios, bueno, más que él, la satisfacción de poder subir de vuelta tantos años que corrió, ¿no es cierto? Ahora está de subirse por todo lo que pasó, para mí, muy agradecido. Fueron cinco vueltas inolvidables para ellos, ¿no? Sí, sí, tuvieron mucha gente de los más veteranos, como se dice, y bueno, disfrutaron de unas vueltas ahí, recordar sus tiempos. Gracias, Marco. No, gracias a ustedes, y gracias a todos los que me ayudan y a todos los que me auspician.